La licorería se fundó en 1900 En 1962, lo que es la licorería, no la fábrica La fábrica ya van dos generaciones atrás de mi abuelo Que la familia hoy está en la fábrica Pero ahorita que cumplimos 50 años Estamos haciendo un plan de expansión Y un plan de renovación de imágenes sucursales No de la matriz, la matriz se queda exactamente como está Pero estamos teniendo unos planes de nuevas tiendas De aquí a un corto plazo En donde nosotros queremos meter más producto Tipo más gourmet ¡Gracias! ¡Gracias! Entre importados y nacionales y productos de la casa Manejamos alrededor de 3.700 productos diferentes No estoy hablando de medidas diferentes Estoy hablando de marcas diferentes ¡Gracias! 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 productos de la casa, en Veracruz no había variedad de vinos y licores y él decidió introducir más compañías, más variedad, él no se quería quedar estancado nada más vendiendo los productos de la de la fábrica. Buena atención, más un poquito más económico y bueno y bueno. Hace 40 años compro aquí y más. Antes decían que si Paul Hoyos no lo tenía, no lo tenía nadie y es esa fama que nosotros nos hemos hecho, que tenemos variedad de todos los productos, tenemos vaya casi todo lo que tú pides nosotros lo tenemos. Esperamos aquí en vinos y licores Paul Hoyos, en nuestras sucursales y en Guerrero, en Travista y Cerdán. Gracias por ver el video.